buenas noches en esta ocasión vamos a hablar un poco de cine ya que acabo de ver la película black panther wakanda forever esa es la segunda parte de aquella mítica película black panther y un homenaje a su fallecido actor charlie bosman quiero decirle que va a haber muchos todos los que lo que voy a decir es por el sol si usted no ha visto la película y véala y después vea nuestro comentario repito va a haber spoiler a granel todo lo que voy a decir es spoiler si usted no ha visto la película véala y después vea lo que estamos comentando bueno black panther trajo mucha con tiene mucha controversia porque muchas personas han dicho que no se le para ni al lado a la otra a la primera que está vacía que es muy larga que los personajes son personajes vacíos etcétera pero yo como le dije el acabo de ver y para mí fue un rostro un rotundo es un rotundo éxito cumplió su cometido la película está muy bien elaborada aunque no hay acción pero no hay tanta así como el estilo marvel hay algo más como histórico me gustó mucho bueno la primero el primer comentario negativo que siempre que he estado oyendo es la de la duración para mí pasó como en una hora porque mientras me gusta me gusta la soy de los que le gusta el cine más de habladera y de historia y de cosas así que de acción me gusta la acción pero sólo un poco para complemento bueno ésta tiene una historia que va de acuerdo con el luto que llevan de fallecimiento como le dije de su actor principal se les rinde un homenaje hermoso en esa parte la la votaron por los cuatrocientos once ya en la película en sí otra de las críticas fue que el chubila la hermana de black panther quien iba a tomar su puesto la notaron floja que esto que eso era también su cometido ya que ella no está destinada para ser black panther y me di cuenta de desde el principio que ella habló con killmonger en los sueños donde killmonger la incita a seguir sus pasos y ella en vez de muchas personas no se dieron cuenta que en vez de ponerse el traje de black panther el que se puso fue el de killmonger ahí ya la película lo dijo todo no tuvo que esperar el final ni nada ya lo dijo todo lo que iba a hacer que iba a venir un black panther otro black panther que no era ella bueno lo siguiente fue la crítica siguiente fue la de la niña que hizo el que está haciendo el papel de iron heart pedido williams creo que no tengo no lo recuerdo muy bien ella también hizo su cometido que fue la introducción de su personaje sabemos que van a hacer una serie disney tiene preparado una serie de iron heart basado a ella entonces ellos lo adquirieron la quisieron introducir no quisieron poner los huevos que pusieron con chanchi y con eternals que hicieron toda una película para introducir personajes prácticamente desconocidos y no le fue tan bien ellos decidieron hacerlo así en una película ya blockbuster como black panther empezar a introducir y tuvo su cometido ni para mí no interfirió mucho en la película algo que sí es cierto es que el robot está bastante feo parece un power ranger pero recuerden que cuando tony stark hizo su primera prototipo su primer prototipo prototipo escúseme en aquella cueva el el robot lo que pareciera un tanque de agua entonces creo que ya cuando la serie ya entre en sí el estilo del robot va a cambiar debe de cambiar porque está bastante feo ahí si se la doy a los que comentaron sobre eso y que más la duración como le diré me la disfruté para mí pasó una hora porque me gustó me gustó mucho pero donde más me impactó fue en la presentación de este individuo para los que no conocen namor fue el primer aquaman o sea aquaman lo copió a él dice y copió a marvel mucha gente cree que él copió aquaman pero aquaman lo copió a él él era el verdadero rey de atlantis el amor el submarino pero qué pasa que como ya hay un aquaman marvel inteligentemente quiso hacer algo diferente y lo cambió cambió toda la historia del amor y lo volvió un héroe maya o un héroe mesoamericano ligando las culturas mexicanas muchas de ellas como cuatro mayas tecas creo que tortecas etcétera y formaron el imperio de a ver si me recuerdo no me recuerdo ahora mismo cómo era que se llamaba el imperio tal o can i'm sorry lo siento tal o can él no es un en si la crítica tuvo razón tal o can el imperio en si no es algo tan maravilloso como cuando vino vimos agua canda que no quedamos todos con la boca abierta pero también cumplió su cometido enseñaron muchas 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 muchos muchos enseñaron muchas pinceladas de la cultura mesoamericana y estuvo muy bien pero lo más importante es que ya marvel se dio cuenta que la cultura latinoamericana de la cultura de nosotros tienes cientos de superhéroes que el mundo no conoce y estos superhéroes aunque fue un rediseño del amor el rey de atlantis ahora es el amor el rey mesoamericano por aquí va a arrancar para mí un surgimiento de superhéroes mesoamericanos suramericanos del caribe que hay bastante también y con ello también van a coger colita económicamente 500 millones de habitantes lo que es centroamérica suramérica y el caribe ya ustedes saben por dónde va me siento muy bien que ya no se nos está tomando en cuenta otra cosa para finalizar y fue la parte o la parte me salió el capitaleño la parte de quién va a suplantar a black panther nada más y nada menos que un hijo que él tenía por ahí no por ahí con la ya la el personaje que hizo lupita ñongo que también rompió ahí en la película ellos tuvieron un hijo pero qué pasa que ya sacaron a black panther de lo que es wakanda de lo que es áfrica y lo trasladaron para américa por qué porque este niño nació en haití wow eso es grande este niño nació en haití y aparte de que nació en haití lleve el nombre de Tuzin quien fue Tuzin Tuzin fue el libertador de haití el personaje más icónico que tiene ese país lo que va a pasar es que ese niño va a crecer entre esa pobreza de haití y va a liberar su pueblo y ese va a ser el nuevo black panther y de ahí va a arrancar toda una historia de personajes latinoamericanos que con muchos gustos lo esperaremos bueno espero que le haya gustado mi comentario ya saben hay muchos spoiler discúlpenme y nos veremos pronto en otro capítulo